Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos muy contentos de tenerlos a todos acá. Bienvenidos a una charla más de este bloque de conversatorios que hemos programado con motivo de la celebración del aniversario número setenta y cinco de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Luisa les va a enviar un link para que por favor tienen la confirmación de asistencia y al final de la charla les podamos enviar el certificado de asistencia. Entonces, sin más preámbulos, les damos la bienvenida a la charla del día de hoy. Quantum Computing and Quantum Hardware for Electrical and Electronics, Engineers and Introduction. Para hablar de este tema, nos acompaña el ingeniero Víctor Rodríguez. Víctor es ingeniero electrónico de la Universidad del Valle. Y después de un programa de intercambio como becario de Erasmus Mundus in Technical University of Munich, recibió su grado de maestría en ingeniería con énfasis en ingeniería electrónica, también de la Universidad del Valle. Y como becario de Fulbrick Min Ciencias, obtuvo sus grados de maestría y doctorado en ingeniería eléctrica y de computación en Georgia Institute of Technology en Atlanta. Y durante sus estudios de posgrado, Víctor fue reconocido por la Escuela de Ingeniería Eléctrica en Computación como un asistente de docencia destacado y con el premio Easy Faculty Award por la Facultad de Ingeniería con el premio Intel Focus Escola. Actualmente, Víctor trabaja para el Centro de Investigación Tomás Watson de IBM, del departamento de IBM Quantum, como un desarrollador de hardware en computación cuántica en Estados Unidos. Como ya hemos venido trabajando estas semanas con los grupos de investigación. Esta charla es en nombre del grupo de investigación Bionanoelectrónica, perteneciente a nuestra escuela. Entonces, bueno, sin más que decirles, bienvenidos a la charla y bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a la escuela por la invitación y al profesor Jaime por la invitación también. Voy entonces a compartir la pantalla. Ahí se puede ver en las slides. Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. La charla de hoy es bastante introductoria. Es un campo muy amplio, no solo en lo alto, sino también es, 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 tiene varias capas. Y mi idea principal aquí es motivar de pronto a quienes tengan curiosidad por el, por el, por el campo más que este, que sea algo en lo que intente cubrir todos los detalles. Entonces, esta charla fue preparada con una de mis colegas en IBM, en Zagarika Mukesh, quien fue también compañera de, de posgrado en, en Georgia Tech. Este es un poco la, el plan para, para el día de hoy. Empezar la, con la motivación del, del por qué de la computación cuántica. Contarles específicamente lo que se ha venido haciendo en, en la parte de hardware, hardware cuántico en IBM. Hablar un poquitico de, de los qubits superconductores, que es la tecnología que se usa en IBM para la computación cuántica. Y algunos detalles de la electrónica y el, y el control de, de qubits. Si nos queda tiempo, mostrarles algunos recursos, de hardware a nivel de, de simulación. Perfecto. Entonces, eh, déjenme iniciar diciendo que, mmm, hay muchos problemas que tenemos actualmente, eh, en, eh, a nivel computacional, en la parte de biotecnología, en la parte de, eh, de logística de transporte. Eh, ahorita con la nueva moda de los, eh, carros eléctricos. Eh, básicamente hay, hay cosas de las baterías que no entendemos y que simularlos con las capacidades actuales de computación, eh, sencillamente es inviable. Eh, porque toma mucho tiempo y la única forma de abordar dichos problemas es a través de aproximaciones que, pues, tienen consigo un, un, un error asociado. Eh, entonces, cuando, cuando uno mira como el, el escenario, básicamente hay algunos problemas que podemos atacar el día de hoy. Esto representaría esta zona blanca, ¿cierto? Pero si vamos saliendo de esta zona blanca, pues, hay, hay problemas en los que, digamos, por, por recursos computacionales, eh, no se pueden abordar. Y es allí donde la, la parte de la cuántica entra a jugar un papel para tratar de, eh, de enfrentarse a algunos de estas, de estas problemáticas, eh, tratando de explotar los fenómenos asociados con la mecánica cuántica. Eh, este es un paralelo entre, solo para empezar como a, a algunos elementos de diferenciación entre la computación clásica y la computación cuántica. Primero que todo, pues, eh, la unidad fundamental de información en la computación clásica es el, es el bit. En la computación cuántica les, le, le decimos, o, o se habla del qubit. Eh, y cuando estamos en computación clásica, hay dos estados, eh, discretos, ¿sí? Y muy bien definidos, muy determinísticos. Entonces, si uno hace una operación, uno puede predecir exactamente cuál, cuál, cómo ese bit cambia, si, si va de cero a uno, si se mantiene en cero o en uno, etcétera. Entonces, si miramos a la, a la, a la derecha, el, el qubit, eh, es, es algo un poco más complejo. Eh, hay dos estados, eh, esenciales, el cero y el uno también, pero ellos pueden, eh, o se puede, por la naturaleza de la, de la mecánica cuántica, se puede describir como una superposición de esos dos estados. Por lo tanto, si uno tiene como una réplica de, de, de un qubit, o sea, tiene, tiene varios de estos, y uno los va a medir, pues, se da cuenta que algunas, algunas veces va uno a obtener ceros y unos. Y aunque suene un poco extraño, es justamente de lo que nos aprovechamos para, eh, digamos, eh, tener más capacidad de cómputo. Entonces, ¿Cómo escala esto? Cuando tenemos, hagan de cuenta, por ejemplo, un registro de n bits, ¿Cierto? Tenemos, tenemos un, una vez escribimos en el registro, tenemos un estado que tiene n componentes, ¿Cierto? Que cada componente es un, es un, es un bit. Eh, pero, con el, en el mundo de la cuántica, por esos, eh, fenómenos de superposición, etcétera, eh, lo que tenemos es un estado que puede tener dos a la n componentes. Entonces, ahí empieza como a observarse el, digamos, el poder de, de explotar esos fenómenos de la, de la mecánica cuántica en, en cuanto a la cantidad de cosas que tenemos a la final para procesar. Y, básicamente, otra de las grandes diferencias es en el, en las compuertas. Entonces, en, en la computación clásica, creo que la audiencia es bastante familiar, o está bastante familiarizada con lo que son las compuertas AND, OR NOT, ¿Cierto? Y en computación cuántica, por, digamos, la naturaleza de, del qubit, hay otro tipo de compuertas. Entonces, aquí pongo algunos ejemplos. Esta es la compuerta CENOT, la HADAMART. Entonces, hay, hay todo un nuevo conjunto de operaciones posibles, eh, que se pueden hacer a los qubits. Y, finalmente, mi, mi, mi último comentario en este paralelo muy rápido, es decir que uno, uno paralel, uno puede paralelizar en, en computación clásica, ¿Cierto? Entonces, uno puede pensar en el hecho de tener varios procesadores y, y, y que partes de la información, digamos, se irá para que se procesen en forma paralela. O puede darse uno esa idea de que, de, de paralelismo también cuando un sistema clásico es lo suficientemente rápido, aunque, aunque es intrínsecamente secuencial, que da esa impresión de, de paralelismo. Eh, en la computación, eh, cuántica, eh, ese paralelismo es, no por tener necesariamente más, más hardware, sino por la naturaleza de la física detrás, que explota los fenómenos de superposición e interferencia, para hacer procesamiento paralelo de información. Entonces, esta, esto es para, 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 digamos, continuar un poquitico más hablando del qubit y dar como una idea también gráfica de la representación que tiene. Entonces a la izquierda ustedes pueden ver el qubit que gráficamente se representa por un elemento matemático que se llama la esfera de bloc. Sí, y en la derecha se puede ver, eh, un circuito, ya, eh, que está, por ejemplo, este es un circuito que tiene tres qubits y ustedes pueden apreciar que a medida que, digamos, avanzamos a, a, a lo largo de este eje, hay diferentes tipos de compuertas. H significa la compuerta de Hamar, la, esta es la seno, bueno, y algunos elementos de medición. Entonces obviamente no es, no es mi intención entrar a los detalles y que intentemos entender, digamos, lo que se hace exactamente. Es sencillamente para que ustedes tengan esta idea gráfica de cómo se ven las, las, las cosas, las representaciones en computación cuántica, donde el qubit es una unidad de información y el circuito se puede definir como una unidad de computación. Este es un esquema y un poco ilustra la, la visión que se tiene o que IEM tiene para el futuro de la computación y en el, en el enfoque específico de la computación cuántica. Entonces, eh, no, no, no pensamos o no, no, no se cree que el computador cuántico va a venir a reemplazar lo que, lo que la computación clásica hace. Más bien es una especie de, de complemento o de colaboración. Entonces este esquema ilustra eso. Si tenemos un problema definido, ¿cierto? Ese problema o esa información asociada a ese problema básicamente se va a dividir. Entonces habrá una parte del problema que vamos a atacar con procesamiento clásico, ¿sí? Y va a haber otra parte del problema, ¿sí? Que vamos a abordarlo con, con estas operaciones cuánticas, eh, para resolverlo, ¿sí? Es una de las cosas que, que IBM ha hecho es que, eh, en este momento, no, no sé cómo será el futuro, pero en este momento no, no, la visión no es que cada persona como ahorita muchos de nosotros tenemos un, un elemento comúnmente de procesamiento, llámelo un celular, un laptop, ¿cierto? Eh, para resolver, o sea, no, no, no creemos que cada persona tener un sistema cuántico para resolver su problema. Sin embargo, sí se piensa que se pueda tener el acceso con la estrategia de la nube. Entonces, cuando hablamos de, de dónde se implementa estos circuitos cuánticos, ellos viven físicamente, hoy por hoy, por ejemplo, en las, en la, en las instalaciones de IBM, pero a través de la nube se puede hacer uso de esos computadores, eh, cuánticos. Sí, entonces uno puede pensar en que, eh, a pesar de que no, de que todos no, 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 en este momento no tiene, no se tiene el, el computador cuántico a mano, es accesible. Entonces es un poco la visión de, de cómo pensamos que esto puede ser democratizado. Entonces una vez el, la parte cuántica se resuelve, ¿cierto? Se obtiene la información de los resultados, se combina con aquella que se procesó clásicamente y eso nos da la solución del problema. Entonces es un poco para mostrar la jerarquía y cómo, cómo es la, digamos, la idea de, de la, de cómo se va a procesar la información cuando la tecnología cuántica esté lo suficientemente desarrollada. Este es un ejemplo. Uno puede entrar a, a una de las páginas y más adelante, eh, mi idea es mostrarle el recurso, mostrarles el recurso en el cual uno puede acceder a una serie de procesadores cuánticos que ya existen. Eh, una curiosidad es que en, en IBM se ha optado por llamar cada generación o cada tipo de procesador con el nombre de un, de un ave diferente. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, este procesador en particular, eh, tiene 127 qubits y su nombre es Eagle o Águila. Este procesador de aquí, ah, bueno, tienen un nombre, ¿no? Entonces uno puede tener varios de estos procesadores y la forma de distinguirlos es porque se le ponen típicamente IBM y el nombre de alguna ciudad. Entonces, este es, por ejemplo, Washington. En algún momento, creo que no, no sé si está activo, pero hubo IBM Bogotá también. Y ustedes ven cómo el icono va cambiando dependiendo del tipo de procesador. Entonces, básicamente lo que uno tiene es un menú de procesadores, ¿cierto? Que dependiendo del tamaño del problema, el tamaño del circuito que uno tenga, puede usar uno u otro de estos procesadores, ¿sí? Hay otras métricas acá que tienen que ver con, con la, digamos, con la robustez de un procesador a tener errores. Esto se llama el QV o el volumen cuántico. Y esta de acá se llama, que se lee como clubs, tiene que ver con la velocidad de cada procesador. Entonces, esto, esto para mostrar que los procesadores cuánticos son una realidad, que una de las, como les voy a mostrar más adelante, de la, de los desafíos es poder colocar cada vez más qubits, por lo tanto, tener más capacidad de procesamiento de información cuántica. Entonces, hay varios, el QV hasta ahora, como se los he descrito, se los he descrito de una forma muy abstracta y realmente, o sea, hay un, hay un, hay una física subyacente, o sea, en otras palabras, hay muchas formas de hacer un QV. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos. Uno puede hacerlo con, con, con iones. Uno puede hacerlo con fotones. Uno puede hacerlo con electrones y nanostructuras. Uno puede hacerlo a través de efectos en estado sólido, por ejemplo. Uno puede hacerlo también a través de algo que se llama átomos neutros. No soy para nada experto en cada uno de los detalles. Y realmente, entre todo este menú, uno de los que, o la estrategia que ayer me ha tomado es a través de lo que se llaman los QV superconductores, que voy a detallar un poco más adelante. ¿Sí? Esto para decirles que hay, hay varios a nivel de la industria de investigación, y varios tipos de organizaciones que han optado por una u otra física para desarrollar todos los sistemas cuánticos. Y obviamente, como, como es esperado, pues hay unos que tienen ciertas ventajas con respecto a otros. Bueno, entonces déjenme ahorita hablarles un poquitico más específicamente de lo que ha pasado, de lo que, de lo que fue, y para dónde damos en IBM. Entonces, este es una, un roadmap o una carta de navegación. Si ustedes ven aquí en el eje, están los diferentes años. Esta carta de navegación empieza alrededor del 2019, con el primer procesador que se muestra aquí, que se llama Falcon, y este tiene 27 qubits. Y ha sido una, o sea, ha sido el plan de que cada año el número de qubits se pueda incrementar. Entonces, el año pasado, por ejemplo, al final del año pasado, se lanzó el Eagle, que tiene 127 qubits, y que los muestra atrás, que se puede acceder ya desde la, desde la nube. Y este año, hace una semana, se acaba de lanzar el que se llama Osprey. Y este es un procesador que tiene 433 qubits. Este, esta carta de navegación se actualizó este año. Digamos, cuando yo me uní a IBM, esta era lo que teníamos, y sabíamos que para el 2023, el objetivo era tener un procesador de 1,121 qubits. Pero, pues, digamos, en esta, en esta travesía de poder hacer cosas con computación cuántica, que no podemos hacer con computación clásica, requiere que sigamos escalando y tener otros tipos de estrategias. Entonces, este roadmap, ah, bueno, aquí lo que sale son, digamos, los diferentes elementos que han habilitado, que han permitido el, el progreso en cuanto al número de qubits, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el del año pasado, la estrategia fue a nivel de, de empaquetamiento. Entonces, antes del año pasado, todos, todos los elementos, de alguna manera, vivían en una estructura de, digamos, de dos dimensiones, pero a partir de, de la generación del Eagle, básicamente lo, lo que se, lo que ha permitido esto es un, es un empaquetamiento en el cual lo vamos apilando en forma, en, en 3D. Entonces, en un plano viven los qubits, y en otro plano viven las, digamos, los elementos que permiten la lectura de, de los qubits, y, y así sucesivamente. Entonces, la integración en tres dimensiones es lo que permitió el Eagle, y, y lo que permitió el OSPI este año, es la miniaturización de algunos componentes. Entonces, les, les contaba que, eh, el roadmap se actualizó, y ahorita tenemos un, eh, un, unos nuevos objetivos en cada año. Y dado que cada vez que ponemos más qubits juntos, el tamaño del chip crece, pues vamos a llegar a un momento donde, digamos, va a haber una limitación en el que no, pues, no vamos a poder seguir haciéndolo más y más grande. Este es un poco, un paradigma un poco diferente, porque aunque obviamente hay, miniaturización no es como los chips convencionales, que uno pone más transistores, y, y el tamaño es más pequeño cada vez, o al menos ha sido así por muchos años, sino que esto cada vez que ponemos más qubits, se nos vuelve más grande, porque la estrategia sencillamente no necesariamente es con ir, a hacerlos cada vez más pequeños, y, y lo, como les voy a mostrar, no son transistores, son otro tipo de elementos. Eh, entonces, lo que se piensa a futuro es que tengamos un, una, una metodología, un enfoque más modular. Entonces, voy a concentrarme, por ejemplo, en el que dice Heron aquí, y como ustedes pueden ver, volvemos otra vez al, a los chips más pequeños, cada uno tiene 133 qubits, o sea, más o menos alrededor de la capacidad del que fue lanzada el año pasado, y lo que se quiere es hacer, a través de interconexiones, eh, escalar, básicamente. Entonces, digamos, se supera el problema de, del tamaño, porque cada vez que uno intenta hacer un chip más grande, hay más probabilidad de efectos, ¿cierto? Y más probabilidad de que fallen las cosas. Entonces, se, se va con un enfoque más pequeño, pero, digamos, se interconectan entre ellos. Y las generaciones que vienen, es una estrategia similar. La diferencia es que estos, por ejemplo, dijeron, se espera que estén bien juntos, el uno y el otro físicamente juntos, y en los otros ya se está pensando en que estén incluso, eh, separados en una distancia de metros, por ejemplo. Entonces, esta es un poco la, digamos, toda esta parte aquí inferior que muestra los diferentes cuadritos con los procesadores, eh, es la parte de hardware. Y una de las cosas que hace muy especial, eh, trabajar, eh, con IBM es que, eh, de pronto para aquellos que son familiarizados, están familiarizados con el modelo OSI, a mí me parece que son muy semejantes. Pues esta sería como el equivalente a la capa física, pero encima deben haber otro tipo de, de capas, ¿cierto? Que permitan donde se integra la parte de control, de QBIS, donde, o sea, va, va todo, va todo, va, va hasta la capa de aplicación, ¿verdad? Hasta la parte de ir a aplicar, de ir a resolver los problemas. Y todo esto, o sea, hay, hay equipos en IBM que se enfocan en cada una de esas capas. Entonces, es muy chévere porque, tiene uno como todo el espectro de lo que se puede hacer, en una sola capa, pero también de la forma vertical, ¿cierto? Entonces, ahí entra la parte de software, ahí entra pues la parte de programación, la parte de control, etcétera, etcétera. Yo voy a ir detallando un poquitico más. Entonces, ¿Me están escuchando? Sí, ahí te escuchamos. Perfecto. Listo, listo. Creo que recibo un mensaje que, que se había perdido la conexión, pero bueno, perfecto. De pronto es la, la persona, el profesor Jaime. Listo. Entonces, esto es como para contarles cuál, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y ahorita, lo que quiero es mostrarles cómo se ven las cosas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un computador cuántico, cuando ustedes lo buscan en, en, en internet, básicamente, este, lo que se ve es este tipo de, de foto. y, digamos, el misterio está en, aquí adentro, ¿no? En esta, en esta parte de acá. Y lo que esto es, al final, es una especie de refrigerador, ¿sí? Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es lo que se ve adentro de, de este cilindro, ¿cierto? Donde se le ha retirado, pues, la parte de la, de la carcasa o la parte, pues, exterior. Y uno ve aquí, este, toda la complejidad de las interconexiones, ¿sí? Y aunque no lo crean o no, este, este refrigerador tiene que ir a muy bajas temperaturas, alrededor de 15, 15 mili-Kelvins, que sería, eh, una temperatura alrededor de menos 273 grados Celsius, o sea, bastante, bastante bajo, bastante fresquito allí. Eh, muchas personas les he escuchado que podría ser el lugar más frío del universo. Entonces, el chip, básicamente viene en esta última parte de acá. Esos chipsitos que demostré en el roadmap, se ubican en esta parte inferior, porque, digamos, como funciona el refrigerador, es entre uno más hacia abajo, va a más, más, bajas temperaturas se alcanza. Y lo que se ve, o lo que está dentro del chip, son los qubits, que para el contexto de, de computación cuántica basadas en superconductores, el, el elemento que, que, que es el qubit, es algo que se llama el trasmón, y que voy a, voy a mostrarles un poquitico más de detalle a continuación. Entonces, uno tiene como varios, hagan de cuenta como tener una, un, 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 un lego, donde hay varios componentes, ¿cierto? Entonces, estos cuadritos de acá, son los qubits, o los trasmones, ¿cierto? Entonces, en este caso, para este procesador, tenemos alrededor de, creo que son cinco, los que alcanzamos a ver acá, hacia arriba hay otro, quizás. Y tenemos unos resonadores, que son los que permiten la interconexión, entre los diferentes qubits, y cómo, digamos, interactamos con ellos, cómo escribimos información, y cómo leemos información. Estos, entonces, vamos a hablar un poquitico más del trasmón a continuación. Ah, bueno, antes voy a volver al trasmón, pero quiero mostrarles, que, no solo es esta parte del refrigerador, o, bueno, además del refrigerador, y el, y el chipsito que se ubica aquí en esta parte de abajo, pues, hay toda una electrónica, asociada, ¿cierto? Cuando yo hablo del, del hardware cuántico, también me estoy refiriendo, no solo a lo que pasa el chip, sino todo lo que tiene que tener, alrededor para funcionar. Entonces, uno tiene todo tipo de componentes, ¿no? Para, para que esto sea posible, necesita uno, amplificadores criogénicos, o sea, que operen a temperaturas muy bajas, además del procesador cuántico, necesitamos todo tipo de, de generadores de señal, microondas. Entonces, una de las cosas, o una de las cosas chéveres de, de trabajar con los, los kubets superconductores, es que yo diría que de todas las tecnologías, que, que, que actualmente están en desarrollo, esta es quizás la más cercana, siento yo, a las formaciones, que reciben los ingenieros eléctricos, en electrónicos, en el sentido de que, como les voy a mostrar, se puede representar con circuitos eléctricos, ¿cierto? Un poquito inusuales, pero todavía allí en ese, en ese contexto. Y hay toda una electrónica, eh, adicional, ¿no? Entonces, uno necesita cosas como FPGAs, para hacer, digamos, esos pulsos que, representan la escritura, la lectura de la información, desde y hacia los kubets, y bueno, todo, hay toda una serie de hardware asociado. ¿Todavía me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo, ok, perfecto. Entonces, habiéndoles ya mostrado, como el, el, el gran esquema de las cosas, cómo se ven las, las, los computadores, o los sistemas cuánticos, a nivel de hardware, ahorita voy a concentrarme más, a nivel del chip, sí, a ver qué son estos de los trasmones, y, y cómo se ven desde un punto de vista, de circuito eléctrico. Entonces, como les decía, el, este cuadrito de acá, es lo que representa el qubit, y, básicamente, el qubit, es, eh, en el contexto de, de computación cuántica, con superconductores, es un trasmón, y un trasmón, eléctricamente, es esto, es esta esquemita de acá, está compuesto de un capacitor, que son esas dos placas, eh, que están aquí, paralelas en azul, grandes, y acá muy pequeñito, en el centro, en la mitad, casi no se alcanza a apreciar, entonces, por eso le, le hacemos un zoomín aquí, está algo que se llama, la unión de Josephson, y la unión de Josephson, es una, no es otra cosa, que un inductor, un inductor no lineal, ¿sí? Entonces, este cuadrito de acá, con esta cruz, lo que significa es, unión de Josephson, y es un inductor no lineal, básicamente, y es no lineal, como función del, del flujo magnético, y cuando uno, digamos, opera, estos componentes, a las bajas temperaturas, etcétera, entonces, uno logra que este circuito eléctrico, se comporte como algo que, las personas de, de las áreas de cuántica, han estudiado muy bien, por muchos años, que son elementos, como los osciladores armónicos, etcétera, etcétera, un oscilador armónico, de pronto, para que no estén súper fácil, familiarizados, es básicamente una parábola, ¿cierto? Pero en este caso, ustedes ven que, esto es una parábola, quizás solo en la parte más baja, cuando vamos, a las altas energías, esto es un gráfico de energía, contra el flujo magnético, esa parábola, se distorsiona, ¿sí? Entonces, este, una forma de llamar esto, es como un oscilador, anarmónico, y, de nuevo, por los tipos de materiales, y las bajas temperaturas, etcétera, etcétera, logramos que, las energías, asociadas, a este circuito eléctrico, se discrepticen, ¿ya? Entonces, esa energía, de, esa energía más baja, que se le llama, la energía, de, fundamental, o de estado base, es esa que se muestra acá, y es a la que le asociamos, el, el qubit cero, y, más hacia arriba, hay otras energías, también discretizadas, pero si ustedes ven, esa distancia, entre, por ejemplo, el primer nivel, y el que sigue, entre el nivel, vamos a llamarle cero, y el uno, es mucho mayor, que cuando uno, va a estas energías, más altas, y, es algo que se quiere, es la razón, por la cual usamos, una unión de Joseph, o, un inductor no lineal, etcétera, etcétera, es lo que se quiere, porque, uno, cuando trabaja con, en el mundo de la cuántica, lo que realmente mide, más que energías absolutas, son diferencias de energía, entonces, queremos, digamos, entender, o estar seguros, cuando, hay una transición, entre uno y cero, versus una transición, entre, a ver, uno, dos, tres, cuatro, entre cuatro y tres, por ejemplo, sí, entonces, como, esas transiciones, las vamos a lograr, por el envío, de pulsos, de pulsos de RF, de radiofrecuencia, entonces, queremos estar seguros, que estamos, haciendo transiciones, entre los dos estados, de nuestro interés, que son los dos más bajos, ¿vale? Listo, entonces, eso para describir, qué es el Trasmon, que básicamente, es el qubit superconductor, y que está hecho, de una unión de Josephson, que es un inductor no lineal, en paralelo, con la capacitancia, entonces, esto tiene un problema, entonces, recuerden, les he mostrado, varias representaciones, ya hemos estado, que el qubit era, esta representación, entre cero y uno, y les había mostrado antes, ahorita está un poco más, violento, como con más cosas, pero esta es la misma esfera, de blog, que les mostré al principio, y resulta, que por la naturaleza, de, de, por la naturaleza misma, los, hay errores, que se van a inducir, entonces, voy a hablar de ellos, cuando uno, por ejemplo, quiere, poner al qubit, en el estado uno, si, por, por como es la naturaleza, entonces, uno manda un pulso, o manda alguna excitación, y uno, coloca el sistema cuántico, aquí, en este estado, pero resulta, que, después, de algún tiempo, es, bastante, normal, o es esperado, o es, o es natural, que, esa, ese estado, se pierda, porque a la naturaleza, le gusta estar, en, en ese estado, de menor energía, entonces, después de algún tiempo, vamos a perder, ese estado, que lo hemos puesto en uno, y se va a ir al cero, así es como, y es, pasa a disimilar, en cualquier otro estado superior, la tendencia es, a bajar la energía, a ir al estado fundamental, o estado base, y resulta, que es un error, porque si nosotros, queremos, a propósito, tener, eh, un qubit, en la, en el estado uno, eh, que, que involuntariamente, haya estado cero, es como cuando uno, en un, en un registro, se le cambia un bit, de cero a uno, y es un problema, entonces, ese son el tipo, de fuentes de error, con la que, se pelean en, en, se pelea uno, en estas, contextos de computación cuántica, y que, digamos, limita, por ejemplo, las velocidades, con que se puede, correr una operación cuántica, porque, entonces, vamos a suponer, que el error es, un nanosegundo, de, de que antes de que se me cambie, el qubit, entonces, uno necesita hacer todo, más rápido, que un nanosegundo, antes de que empiecen a aparecer, los errores, ¿se me va a entender? Entonces, uno tendría que operar, a muy altas velocidades, y a veces, pues, no, los sistemas no lo permiten, entonces, a estos tipos de errores, se modelan, a ver si cambio aquí, se modelan, con, con unos tiempos, y entonces, hay, hay otras fuentes de errores, y uno básicamente, los suma, con esta, con esta ecuación, y lo que uno quiere, es que esos tiempos, de uno sean lo más largo posible, ¿sí? Para que tengamos, el suficiente tiempo, de hacer todas las operaciones, que necesitamos, antes de que empiecen, a aparecer los errores. Esto, es muy parecido, a lo que le pasan, a las memorias RAM, yo lo, lo asocio un poco a eso, donde uno necesita, siempre, estar refrescando, la memoria, antes de que, de que se, se induzcan errores, y sabemos que, por ejemplo, en la memoria RAM, cuando apagamos el computador, apagamos, pues se pierde la información, que estaba ahí, ¿no? Entonces, es un poco, un paralelo, por el tipo de audiencia, que tenemos acá, entre, entre estas dos, entre estos dos efectos, ¿no? No, puramente cuántico, y el otro más clásico. Listo, entonces, aquí hay un, hay un paralelo, porque les he hablado, que en IBM, nos enfocamos, en el Trasmón, ¿cierto? Que es la conexión paralela, de nuevo, entre aquí, pues lo escribí como una X, es el mismo cuadrito de antes, entre una unión de Josephson, y un, y un capacitor, pero no es el único circuito posible, ¿sí? Entonces, otras compañías, utilizan, otro tipo de, de circuitos, para, representar el qubit, que tienen sus ventajas, y sus desventajas. Aquí sobre eso es un mensaje, no quiero entrar mucho en los detalles, pero eso es un mensaje, para decirles, que este no es el único, circuito posible, y que hay otras, arquitecturas, que, que, que se pueden hacer, con los mismos elementos, bases, significando el capacitor, y la, de Josephson. Listo, y con esto ya, me voy aproximando, hacia el final, porque quiero que, más bien tengamos una discusión, entonces rápidamente, contarles, que los resonadores, que están aquí, son básicamente, o se pueden representar, como un circuito, de ese en paralelo, y que, cuando se cuantizan, la diferencia, con un trasmón, es que aquí los, las energías, si están, equidespaciadas, ¿cierto? Ustedes ven que todo, está equidespaciado, y está bien, para ese componente, porque ese componente, lo que necesita, es permitir, interconexión, ¿sí? Aquí no tenemos, la necesidad, de distinguir, cuando hubo una transición, del uno al otro, entonces, es, para, que eléctricamente, de pronto, darles la, la foto completa, de lo que está pasando. Y quiero terminar, antes de pronto, de tener el diálogo, con, con un, un elemento adicional, aquí, y es que, cuando uno, por ejemplo, ve la computación, clásica, uno toma, un microscopio, y uno es capaz, de, de mirar al chip, y lo que uno encuentra, son, transistores, ¿cierto? Que, están posicionados, e interconectados, de tal forma, que, digamos, representen, una compuerta, ¿ya? En una computadora, o en un procesador, cuántico, es diferente, o sea, la, la disposición que tienen, no tiene nada que ver, o sea, como están organizados, los qubits, interconectados, no tiene nada que ver, con que estemos intentando, hacer, una compuerta, en particular, ¿cierto? Entonces, de nuevo, o sea, por ejemplo, uno ve una memoria, NAN, y si uno la ve en un microscopio, uno ve, cómo los transistores, dónde los transistores están, y cómo están interconectados, y uno reconoce, si hay una compuerta NAN, 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 así, en, 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 la computación cuántica, con superconducta, es diferente, como lo que las operaciones son, o se tratan, y estoy hablando aquí, de un qubit, por ejemplo, de una rotación, en la esfera de bloc, ¿cierto? O sea, mover este vectorcito, por ejemplo, del cero al uno, o alguno de estos otros puntos, en esa esfera, representan lo que les hablaba, al principio, de la superposición, entre estos dos estados, como en, en, en la práctica pasa, es que esas rotaciones, eh, son posibles, por el envío, de pulsos, entonces, con, con los pulsos, con, con un pulso, de ciertas características, se hace una rotación, por ejemplo, de aquí al eje Y, y bueno, así sucesivamente, entonces, eso es para, digamos, hacer, o, o, tener esa, esa diferencia, como clara, y esto, pues, mostrarles, como más o menos, también, muy circuitalmente, lo que les estaba contando, ¿no? Escribir o leer un, un qubit, es enviar un pulso, se puede imaginar algo así, como un cable coaxial, este está representándoles la interconexión, ¿cierto? Es un resonador, aquí está el qubit, y básicamente se trata de uno enviar y recibir pulsos para hacer la escritura o la lectura de la información cuántica. Entonces, con eso yo quisiera detenerme para, para, si, si hay preguntas, diciéndoles que el IDM que tenemos ahora está trabajando para el futuro de la computación, la computación cuántica es, hace parte de una visión más grande, en este momento, en este momento, el, la carta de navegación, el roadmap que les mostré, digamos, una de las cosas que es muy clara, es que queremos tener procesadores que tengan cada vez más número de qubits, y, ¿para qué? Entonces hay dos razones, primero, porque obviamente, tener más qubits, permite más capacidad de cómputo, y lo que se quiere encontrar es algo llamado la, la, la ventaja cuántica. La ventaja cuántica es algo que muchos grupos, muchas empresas que están en esta área están intentando demostrar que consiste en, coger un problema que valga la pena, primero que todo, que valga la pena en términos de que, tenga un impacto en la humanidad por la salud, en que genere, riqueza, un, un, un problema que sea realmente un problema para nosotros, en nuestra sociedad, y que posibilite cosas, no, no, no una demostración matemática, una cosa como un poco traída del sombrero, no, o sea, el objetivo en IBM es demostrar algo que realmente le importe a la gente, y que ese problema se pueda resolver con, eh, computación cuántica, y que no se pueda resolver con computación clásica. Cuando lleguemos a ese momento es cuando, se habrá demostrado que, se habrá demostrado que la, la ventaja cuántica existe. Entonces, hasta el momento han habido demostraciones en que ciertos problemas se pueden resolver con computadores cuánticos, pero la relevancia de esos problemas es para, para este momento histórico muy baja. Y, eh, entonces, si en el equipo de cuántica estamos en esa dirección, desde todas las partes del stack, desde el hardware, el software, la gente que está en aplicaciones, queremos llegar a ese punto, ese, validaría el esfuerzo, pues, que se ha venido haciendo. Y lo otro, eh, como más o menos les, como lo comenté al inicio, es que, otra cosa muy interesante es que uno, o sea, con, con, con los sistemas de IBM, uno, o sea, se ha democratizado el recurso en el sentido de que, uno puede acceder a muchos de estos procesadores y hacer pruebas. Entonces, como funciona el negocio, es los que tienen menos qubits son, son gratis, los que tienen más qubits, pues, son aquellos que usan las corporaciones, etcétera, pero, lo que trato de decir es que la oportunidad está allí de experimentar, ¿sí? Entonces, realmente cualquier persona que desee entrar en el área, hay, a diferencia de muchos años pasados, un recurso, que remotamente se puede acceder y que se puede experimentar con él. Y con esto, pues, eh, yo me detengo, y sencillamente dar, como el agradecimiento, pues, creo que dejé de compartir, a la Universidad del Valle, donde soy egresado, la Escuela de Ingeniería Electrónica, a todos los profes, yo creo que la, la formación que recibí allí durante mi programa de estudiar, me permitieron, me han permitido ir cambiando de áreas, y, y entrar en problemas que son difíciles. Y en especial al profesor Jaime Velasco, que, creo yo que siempre le ha admirado mucho su visión, investigación, y cómo, cómo rápidamente, ha entrado en temáticas nuevas, y, 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 digamos, ha permitido que los estudiantes se formen en lo que les gusta, y en, y en problemas que le importan a la sociedad. Ahora lo harán en un futuro. De esto hablábamos hace muchos años, donde no había tanto desarrollo, me refiero a computación cuántica, y hoy los avances muestran que fue una decisión correcta, y una dirección correcta. También a, a otro profe al que estimo mucho, el profesor Julio César Arce Clavijo, eh, el es profesor del departamento de química, y, eh, fue mi codirector durante mi pregrado, y desde él aprendí muchísimo de mecánica cuántica. Y al departamento de física, que, muchos, muchas horas, eh, de diálogo con muchos de los profes allí, de orientación profesional, y, y como estudiante de algunas de sus clases, que me llamaban la atención, eh, tengo mucha gratitud con ellos, y a la vicerretería de investigaciones, en especial al, la dirección de relaciones internacionales, a Sandra Juliana Toro, y a la profesora, Adriana Guzmán, por, esos grandes esfuerzos de permitir intercambios académicos, para, el beneficio de los estudiantes, y que creo que hacen una diferencia profesional muy grande. Con eso, eh, yo creo que es un buen momento para tomar preguntas, me encanta conectarme con, con ustedes, si, buscan, ahí están diferentes, eh, canales de comunicación que tengo abiertos, y con eso, me detengo aquí por un momento. Recuerden que pueden abrir micrófonos, o escribir sus dudas o comentarios al respecto, los invitamos a hacerlo, aprovechar este espacio, en el que tenemos al ingeniero Víctor, para que nos comparta su conocimiento, o si quieren, como les digo, hacer un comentario, el que sea, de la, de la exposición, eh, este es el momento de hacerlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me ha, oh, ¿qué va, profe? Yo, Víctor, eh, felicitaciones, Víctor, me, muy interesante, ¿no? y gracias por esos, esos mensajes de aliento. Bueno, ya ustedes saben muy bien de que nosotros siempre queremos apostarle a lo último, ¿no? Pues, claro, la investigación apunta siempre a donde está el conocimiento, hacia la frontera, el conocimiento no, eso es lo que hace investigación. Pues, es un problema que ya está resuelto, y usted lo va a mejorar, ¿para qué lo va a mejorar? ¿Qué le va a mejorar? Ya está resuelto. Bueno, entonces, no, Víctor, pero, eh, quiero una pregunta técnica. Sí, señor. Eh, nosotros ya trabajamos con el computador, con el computador de IBM, con Barcelona, con todos los nombres de las ciudades. Sí, señor. Pero, yo eso lo veo muy impráctico, uno pierde mucho tiempo, eso, mucho error, desanima, desmotiva, desmotiva, participar, de entrar en cuántica. Yo, que he decepcionado, hace un año y medio, porque, no logramos durante, seis meses, ocho meses, trabajar, y trabajar, y no conseguimos nada, porque, eh, como llama, esto, los errores, si no se pone bien, los enlaces, y todo eso, entonces, es error, error, y dele, y dele, como ensayo, error, y ensayo, error, y uno, no, no, no vislumbra, pues, la solución, como, como, como uno lo espera, como electrónico, ¿no? Yo quiero correr esto, y sacarlo, pues, no en una hora, pero, siendo, siendo mínimo dos horas, pero, días, dele, y dele, y yo veo, que, a ese nivel, de que está trabajando, si no hay una buena interfase, si no hay una, otra, otra, otra capa, donde el usuario tenga un poco más de interacción, pero, es que, no se puede, no entiendo bien, qué es lo que está pasando, porque, están entre, nos dan servicio, que usemos los computadores, pero, al final, como que no vemos los resultados, no se ven las cosas, no sé qué, 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 qué está pasando ahí en IBM, para mí, pues, lo del plasmón, toda la tecnología, eso está bien, eso es bien entendible, y todo, pero, ya el uso real del computador, para, para trabajar, y también es muy limitado, ¿no? porque son apenas, siempre 57 QBs, poquitos, y con 57 QBs, pues, no se hace, no se simula nada, no se simula nada, y no sé, no sé, usted, qué están pensando allá en IBM, que, yo veo la ruta muy bonita, eso sí está, vamos a bajar de 400 a 1000, de 1000 a 2000, eso está bonito, sí, yo creo que, hay que mejorar, son los computadores, que están, no sé cuántos, computadores, creo que ya tienen, como unos 15 computadores, ¿no? o más, sí, para el mundo, correcto, digamos, sí, profe, es cierto, que ha sido, como un proceso, de mejoramiento, permanente, sí, pero es un problema, que todo tiene, o sea, no es, no es específico a IBM, o sea, los, los errores, y todo esto, si usted va a cualquier otra tecnología, va a hacer lo mismo, e incluso peor, porque no hay acceso a experimentar, para nada, con muchos de esos sistemas, ¿sí? Entonces, es algo que se reconoce, y ahí, no estamos quietos, hay, digamos, todo un equipo trabajando, en corrección de errores, en supresión de errores, y mitigación de errores, entonces, las cuentas indican, que para hacer corrección de errores, se necesitarían muchísimos qubits, una cosa como un poco, eh, complicado de alcanzar, en un tiempo, razonablemente corto, pero hay una nueva, hay una nueva tendencia, y eso hace parte, de lo que se anunció, en el, yo le llama, o la compañía le llama, el, el summit, de IBM, fue en la, en la semana pasada, y ya se empieza a mostrar, como la estrategia, de mitigación de errores, eh, mejora mucho la experiencia, al menos de los resultados, eh, y, yo creo que me ha sido, como muy, muy honesto, en el sentido de decir, mire, tenemos estos sistemas, y tienen estas limitaciones, hay un plan, ¿sí? Y la estrategia ha sido, empezar a entrenar a la gente, porque, yo creo que se siente, que es un problema tecnológico, que se va a resolver, y al resolverse, las, las empresas, porque, digamos, el, aunque los, los computadores cuánticos, están abiertos, para cualquier persona, digamos, los, los clientes de IBM, son otras corporaciones, principalmente, entonces, el trabajo ha sido, de gran manera, entrenar la gente, tener, como, en cada empresa, empezar a tener expertos, en computación cuántica, o personas que tengan, algún tipo de entrenamiento, para que cuando, esos problemas tecnológicos, se resuelvan, estemos listos, y empezar a resolver, esos problemas, con precisión, mucho más libre de errores, etcétera, no sé si eso responde, un poco la pregunta, profe. ok, ok, no sé si alguien, tiene otras preguntas, ahí, yo tengo, por favor, para que los otros participen, si, las otras personas, yo sé, tenemos comentarios, tenemos comentarios, de agradecimiento, por parte de Juan Pablo Sandino, dice, una charla muy motivante, mil gracias, Arturo también dice, muchas gracias, el tema tratado es de gran interés, y Harold Martínez dice, muchas gracias por la presentación, genera mucho interés, en seguir investigando el tema. Bueno, no, muchísimas gracias, a todos quienes, han asistido, quizás, en los minuticos, que quedan ahí, si, mientras de pronto, más preguntas llegan, quisiera, como, rápidamente, mostrarles algunos links, sobre todo, para quienes están iniciando, o están considerando, esto como una opción, de carrera, en las diferentes medidas, no sé si pueden ver allí, mi pantalla, sí, listo, entonces, esto de acá, estos son algunos recursos, que, conseguí, específicamente, pensando en, en una audiencia, que, quiere entrar, o quiere informarse más, es, este primer recurso, y lo que voy a hacer, es que, no sé si lo puedo ir colocando, en el chat, quizás, para que, queden allí, para que los interese, los interese, este es un, un blog, escrito por, el, el, el VP, el vicepresidente, de, de cuántica, es, es algo que está, ya de cuatro años, no es lo más último, pero me parece, muy, muy chévere, porque, describe, los diferentes roles, que, en los que uno puede trabajar, ¿cierto? porque la gran pregunta es, bueno, yo, no sé, me gusta la programación, o no me gusta más el hardware, etcétera, etcétera, entonces, ¿por dónde me meto? Entonces, aquí están descritos, más o menos, como las posiciones, que, que se ven, en la industria, pues, de, de computación cuántica, está la gente que trabaja en los qubits, está la gente que trabaja en el, en la parte de control cuántico, está la gente que está en lo que mencionaba el profe, de correcciones de error, ¿ya? O sea, gente, por ejemplo, de teoría, que es, que tenga ideas matemáticas, es, es un fit muy bueno, está la parte de arquitectura de computador cuántico, más de pronto la parte de, de software, está la gente que trabaja en complejidades, complejidad cuántica, tratando de entender cuáles son los problemas, quizás, más, más, eh, indicados para resolver con computación cuántica, y, y, las limitaciones, desde un punto de vista, vamos a ser más matemático, están algoritmos, los investigadores en algoritmos cuánticos, eh, la parte de los ingenieros de, de criogénica, ¿sí? Como los que trabajan con los, con, con los refrigeradores, están los ingenieros microondas, los ingenieros de FPGA, que está ya, profe, con una experiencia extensiva en VHDL, entonces, hay, hay una parte dentro de lo que hacemos, que es muy importante tener esas habilidades, está la parte de, de desarrollo de software, y está también la parte de, de comunidad, y la parte de, de experiencia de usuario, entonces, ese es un, un recurso que, para quienes quieran entender, los diferentes roles, pueden leer, todavía, sigue siendo bastante válido, muchas de las cosas que se dicen allí, otro recurso que quiero mostrar, es el Qiskit, para quienes no están muy familiarizados, voy a, muy rápido a pasar por esto, este, el Qiskit es como, la herramienta, en este caso, lo que estoy mostrando, para uno aprender de la temática, entonces, si uno va aquí a aprender, learn, este es un textbook, en los que uno puede, digamos, dependiendo del interés que uno tenga, profundizar, de la gente que le gusta más, la parte de aprendizaje máquina, machine learning, hay una sección de eso, las partes, la gente que esté más interesada, en algoritmos y protocolos, ahí, entonces, es, es una, es un website, que, digamos, es, hace parte de IBM, que está, como muy, todo muy bien clasificado, dependiendo del interés que uno tenga, los que estén más interesados, en los circuitos, y así sucesivamente, y, este quizás, es uno de los que a mí más me gusta, y son los summer schools, entonces, cada año, IBM ha hecho, escuelas de verano virtuales, donde las temáticas son, han sido diferentes, entonces, la del primera fue, en computación cuántica, de hardware cuántico, la segunda fue, en machine learning, y la última ha sido, en simulaciones cuánticas, más como orientado a simulaciones de moléculas, etcétera. Entonces, este, este es otro recurso, que les quería compartir, y está también, esta parte de, de KissKid Metal, que es algo más o menos relativamente nuevo, y este es más que todo, para quienes les gusta, la parte de simulación de hardware, entonces, hay una, hay un código abierto, que permite, por ejemplo, diseñar, los qubits, y los interconnects, y enlazarlo, con una herramienta, de simulación electromagnética, tipo ANSYS, por ejemplo, entonces, esto es para quienes, están más interesados, en la parte de física, y simulación de hardware, es algo nuevo, que también está allí. Este canal de YouTube, es, haga de cuenta, lo que les mostré, del de aprendizaje, pero en formato de video, y en particular, entonces, aquí están como, pues, videos, de muchas temáticas, tanto de orientación profesional, como, de parte de aprendizaje, y cada viernes, hay, al mediodía, hay un seminario, que se transmite, por YouTube, en vivo, y uno puede hacer preguntas, y todo con expertos, cada viernes, es un profesor diferente, un investigador diferente, entonces, es otro recurso, también, interesante. Y estos últimos de acá, rápidamente, este nos está dejando copiar, este de acá, realmente, no hay mucho, que mostrarles, sencillamente, ese enlace, que, le permite a uno, este, abrir la cuenta, de computación cuántica, básicamente, para acceder, quienes ya han, trabajado en eso, saben que, uno abre un, un usuario, y sencillamente, este, o sea, si aquí se ve, cuánto, aquí, 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 es, uno aquí, ingresa, pues, y hace los circuitos, y obtiene los resultados, etcétera, esta es la interacción, con el computador cuántico, y quizás, dejarlos con, quienes, de pronto, estén más expertos, en el tema, y quieran saber, de lo último, que fue anunciado, yo he mencionado, muy brevemente, algunas de estas cosas, entonces, ir al canal de, IBM, de investigación, de IBM, y, aquí, en la parte, de IBM Quantum, hace, nueve días, se, se colocaron, dos videos, donde se anuncian, los avances, del 2022, este, aquí, es, Darío Gil, él es, el, el vicepresidente, de todo lo que tiene que ver, con investigación, de IBM, es una charla, de 20 minutos y medio, muy, muy para mostrar, cuál es la visión, de IBM, para el futuro, de computación, y esta de acá, es, son, la parte, de liderazgo, de IBM, mostrando, los esfuerzos, y todas las innovaciones, del año 2022, entonces, yo creo que con eso, es básicamente, lo que yo quería, compartir con ustedes, y pues, yo les coloco los enlaces allí, en el chat, en el chat. Disculpa, Víctor, ¿puedo hacer, un par de preguntas? Claro que sí, adelante. Sí, Víctor, bueno, primero agradecerte, agradecer también, el profesor Jaime, me preguntaba, de pronto, que, si, si hay como, algún, enlace, o qué documentos, se pueden consultar, para, sobre todo, para esta parte, que mencionabas, relacionada con las FPGAs, que hace, que asisten, pues, como el computador cuántico. Ajá, mira, yo lo que he visto, no recuerdo haber visto, como tutoriales, o cosas al respecto, pero, déjame, yo voy a preguntar, y, y, a través del profesor Jaime, el recurso que encuentre, porque, todo esto que les he mostrado, pues, es público, ¿no? Hay un material, que obviamente, es más confidencial, entonces, tengo que ver, si tenemos algún recurso abierto, para esa parte de FPGAs, Andrés, entonces, esa, esa me queda de tarea. Muchas gracias, Víctor, muy amable. Bueno, bueno, con mucho gusto. Víctor, y no sé, de pronto, preguntar, ahí, digamos, cuáles son los criterios, más bien, si uno eventualmente, más adelante, de pronto, esté interesado en algún internship, en IBM, cuáles, sabes de pronto, cuáles son, como los requerimientos. sé cuál es el proceso, el proceso es que hay una página de carreras, no sé, estás en el pregrado o el posgrado. Correcto, entonces, pues, dependiendo de, 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 de qué, si estás ya, ya próximo a acabar, y, y esto, hay, anualmente, hay, pasantes, si estás pensando antes de graduarte, el momento de aplicar, es, como el, entre agosto, diciembre del año anterior, es, es cada verano, y el verano en Estados Unidos, empieza más o menos, a mitad de mayo, quizás, y termina, junio, julio, agosto, con mitad de agosto, sí, entonces, es como el, el tiempo en el que, se, se hace la pasantía como tal, y el momento de aplicar, es, entre, agosto, o sea, apenas acaba el verano anterior, entre agosto, septiembre, y diciembre del año anterior, y te voy a mostrar aquí, o te voy a mandar aquí, donde, donde se, se coloca la información, de los, de las pasantías, o internships, en, en la parte de cuántica, entonces, aquí te, te coloco esa información, también en el chat, eso, espero eso responda a la pregunta, Andrés, sí, sí, de verdad, muchas gracias, Víctor, me lo agradezco, listo, bueno, si no hay más preguntas, ni comentarios, queda agradecer al ingeniero Víctor, por toda la información compartida, fue realmente, pues, muy inspirador, muchas gracias por la disponibilidad, también a todos los asistentes, les recordamos que todos los miércoles, estamos teniendo ya, las últimas charlas, en conmemoración de los 75 años, de la escuela de ingeniería eléctrica, y electrónica, y el formulario de asistencia, que rellenaron, es precisamente, para darles un certificado, y estarlos notificando, de cuáles van a ser, estas interesantes charlas, que ya estamos, como les dije, en la recta final, entonces, no siendo más, muchas gracias a todos, y que tengan, una buena noche. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, y que tengan buen día. Muchas gracias, Víctor, saludos. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego.